Volqueteros Caja Roja en la ciudad de Chitumal han comenzado a migrar hacia otros estados de la República, incluso a la Ciudad de México, en busca de una oportunidad económica para poder sacar avante a sus familias, tras fallar en su intento de conseguir una fuente de trabajo en la ciudad de Chitumal. Es un poco difícil, no tenemos trabajo, las obras no se destapan, los recursos todavía no se liberan, hay otras obras, hay muchas obras en puerta, pero no se han liberado los recursos y ahí estamos en la espera. Ahorita sí los transportistas estamos pasando una situación un poco difícil porque no tenemos otra entrada más que el puro transporte, es nuestra única entrada. El secretario general del sindicato de Volqueteros Caja Roja, Diego Cobo Paredes, señaló que tras concluir el proceso electoral, la obra pública comienza a fluir pero no lo suficiente para dar trabajo a los 208 agremiados que conforman la agrupación, por lo cual los transportistas han tenido que bajarse de unidad para autoemplearse y poder obtener ingresos para el sustento familiar o en el peor de los casos migrar fuera de Chitumal. Ahorita no tenemos pero ni el 15% de Parque Popular trabajando, tenemos dos trabajando en la carretera, otros dos aquí en Buenavista, cuatro camiones. Confío que autoridades de los tres órdenes de gobierno logran aterrizar más obras en beneficio de la población quintalarruense, ya que los volqueteros de la zona sur dependen mucho de la autoridad gubernamental ante la falta de obra pública. Par Notivision, José Palma.